Andrés Jacos, bueno, ¿tanto costó llegar a la primera victoria y arrancás el 2019 con ese objetivo cumplido? Bueno, gracias, la verdad que contento, agradecido. Controble Racing, con Roy Agut, con Oscar Coyro, con todos los que hacen posible estar acá arriba. Estoy muy feliz de poder llevarnos la primera victoria del año, en la primera carrera. Así que bueno, sé que va a ser un buen año, así que vamos por más. Bueno, por lo menos de abajo el rendimiento del auto se notó óptimo. Óptimo, incluso con posibilidad de hacer una pequeña distancia una vez que agarraste la punta. Sí, sí, pudimos hacer una distancia de un segundo en un momento, después mantener. La verdad que intentaba que sea mayor, no podía, venía muy rápido los de atrás. Y bueno, hasta que se empezaron a molestar y pude hacer una luz más. Bueno, se notó de arranque el intento de ir a buscar la punta, más allá de que después te terminás quedando con ese primer lugar. ¿La intención era buscar rápidamente la punta para evitar que se junten atrás? Así es, así es. O sea, desde el principio se ve que Kevin tenía una merma en su motor, iba muy despacio por derecho, o lo que se le haya roto. Pero bueno, lo intentamos, como voy a decir, desde la primera vuelta pudimos llegar a la victoria y creo que fue muy bueno.